Música Buenos días montañeros, empezamos la semana Bueno, hoy os quiero hacer una recomendación y es que sé que muchas personas están buscando ahora la trona para el bebé así que os voy a dar mi recomendación absoluta Pues sí, es la trona de Ikea yo la veo súper práctica es cierto que las patas ocupan demasiado pero bueno, le puedes quitar esto cuando quieras y se acerca a la mesa cuando yo la compré solo estaba esta funda y otra monísima, irreversible súper práctica y muy fácil de limpiar yo sobre todo me decidí por eso porque es muy fácil de limpiar la he llegado hasta meter en la ducha porque le hemos cortado el pelo encima genial mirad, le he quitado la funda para que lo podáis ver veis, tiene aquí los enganches que se los podéis poner o no yo ahora que ya no lo uso bueno, pues yo ahora le pongo esto que es blandito y apañado mirad que cuentos este cuento se lo voy a guardar para navidad es para Noa y es con texturas ¿quieres tocar un dinosaurio? ¡ah! me encanta ¡qué chulo! me encanta, me encanta y ahora, bueno, aquí tengo dos iguales porque uno es para regalar y otro es para Noa y es el que ya os recomendé de Coquinos, mi amor que me encanta ¡ya lo tengo! así que bueno, esto es lo que ha traído Amazon y ahora, si queréis ver Primark vamos a ello se oye al peco un poco, espero que me oigáis bien bueno, pues estas son las compritas de Primark hemos cogido este suetercito así más gordito, navideño 8 euros ha costado después estas dos finitas 1,80 cada una y estos dos packs de calcetines uno más grande 3 euros y este más pequeño por 2,50 así que aquí están las compritas ¡Hola montañeros! bueno, os traigo una recomendación que tengo desde hace muchísimo tiempo pero es que por más que pasan los años a los peques les chifla tanto para cole como para casa bueno, pues mirad se tratan de estos cuños yo los compré en Dideco luego los metí todos en una cajita hice esta forma con goma eva para no que nos estropearan y una cajita de un bazar normal y corriente bueno, pues veis aquí me he puesto uno para que veáis pero a los peques les encanta como recompensa bueno, pues os dejo aquí la idea porque me parece que les encanta pueden jugar a ponerlos en folios ponérselos ellos es perfecto vale, os comento que junto con estos cuños vienen una cajita de tinta pero a mí no me funciona nada ni para piel ni para folios así que bueno, yo compré una en la papelería normal y corriente y con eso es con lo que funciono y estoy súper contenta pues eso, que ayer fui a Lidl y me traje unas cuantas cositas y os las quiero enseñar para que vayáis ya si os interesa bueno, pues mirad me traje los cuños de Navidad veis, ahí está la tinta de la que os hablé que bueno, se ve ahí el dibujito que a mí no me gusta pero bueno, voy a abrirlo y os lo enseño mejor bueno, mirad, ahí veis todos y puntuazo a favor es que ya van en una cajita cosa que me encanta mirad, ahí la tinta los cuatro colores y aquí el puño vale, una súper duda que me surge claro esto es tamaño esto qué, de los cuatro colores cuando lo quiera poner bueno, seguramente compraré otro cuadrado de tinta de la de normal como os enseñé también se han venido dos lotes de plastilina play do he cogido dos y así tengo ahí una gran variedad para que pueda empezar él a hacer un montón de cositas bueno, pues allá va mi recomendación o no recomendación no lo tengo muy claro del día y es esto mirad son estos protectores para la puerta y os lo voy a enseñar puesto bueno, pues mirad aquí lo tengo y se pone tal que así ¿vale? entonces esto impide que la puerta se cierre del todo y los dedos no se los pillen pero es que esto es tan blandito porque es goma eva que se va holgando ¿veis? aquí tenéis otro bueno, la cuestión es que hay varios modelos ¿vale? cinco colores o seis colores los compré en Amazon el problema es que se va holgando y va cayendo si a veces lo pongo cuando me di cuenta está en el suelo mirad, ¿veis? aquí están los cuatro modelos este está sin utilizar mirad mirad qué diferencia de de obertura ¿veis? pues es que se va holgando bueno, que os dejo aquí la referencia por si os sirve a ver, a mí la verdad que me están sirviendo demasiado porque impide que los portazos que pega Nua bueno, pues es que no se llega a cerrar la puerta y no se puede pillar los dedos pero ya os digo que me deja un poquito un mal sabor de boca por esto que os he dicho así que bueno para evitar esto lo único que hemos hecho es comprar un reductor y tenerlo preparado por si nos pide que quiere volverse a sentar sentarlo con eso nada más no vamos a iniciar nada de nada pero bueno ya lo tenemos así que bueno el que hemos comprado es de Olmitos en Carrefour creo que ha costado sobre unos 15 euros y ahora voy a ver por qué esta pieza no tengo muy claro exactamente cómo va ahora os enseño vale pues era tan sencillo como meterlo por aquí ya lo tenemos vamos a probarlo en el baño y os cuento bueno pues aquí está puesto a ver lo único que no me apaña es que se mueve un poco pero bueno yo creo uy yo creo que nos quedamos con él y luego mirad percha de Ikea que viene perfecto bueno mirad me he dado cuenta que tiene esta anilla para colgarlo aquí aunque yo creo que a él le va a resultar más sencillo así así que bueno aquí está su zona y ya me despido espero que os haya gustado mi recomendación de hoy nos vemos bueno pues son estos saquitos de invierno para dormir no ased estaba mogollón y es la solución que he encontrado este lleva cremallerita y este lleva botoncitos este me lo han dado mirad este que es de C&A tiene aquí para que cuando termines pues no le roce vale y este es de Mayoral así que pero es que se le han quedado pequeños bueno le están pero muy justos tengo que buscar algo para este año así que bueno estos son los del año pasado ya os digo que tengo que buscar para este año yo el mío fue de C&A y el otro de Mayoral como habéis visto a Noa es lo que mejor le viene para aguantar toda la noche tapado y que no se resfríe así pues como veis es un rollo carretera y es como si fuera cinta de carrocero que no deja manchado en el suelo ni nada y puedes hacer las formas que quieras una pasada no ha disfrutado mucho pues sé que es de Tiger pero no sé lo que cuesta porque ha sido un regalo como os he dicho eso sí mola muchísimo y quiero que veáis como lo ha montado Noa y como ha disfrutado bueno mi primera recomendación para hoy es Las jirafas no pueden bailar un libro en pop-up chulísimo mirad es lo que veis ya el primera primera página una pasada bueno pues es de la editorial Bruño y bueno pues cuenta la historia de una jirafa que quiere bailar y todos se ríen de ella porque no sabe y entonces un saltamontes le explica que cada uno puede bailar al ritmo que más le gusta no todos somos iguales y cada uno podemos hacerlo todo solo que a nuestra manera así que creo que es un contenido educativo muy bueno y creo que Noa lo disfruta un montón segundo tema del que quiero hablar y es que hace unos días compré estos cuños en Lidl y me surgió una super duda que compartí con vosotros os dejo con la historia de esa super duda ya os cuento lo que vale una super duda que me surge claro esto es tamaño esto que de los cuatro colores cuando lo quiera poner bueno seguramente compraré otro otro cuadrado de tinta de la de normal como os enseñé y es que una montañera me contestó y me dijo Esther lo tienes debajo el cuño grande para los sellos y yo vale dije vale cuando llega a casa y se me olvidó así que efectivamente mirar montañeros y es que debajo del cuño pequeño está el cuño grande madre mía de un solo color para poner los cuños que son grandes la que estoy liando madre mía filtros y todo que quiero que lo veáis mirad compramos estas marionetas de dedo que se pueden esconder que tengo que practicar y las vas sacando como quieras mi recomendación de hoy es marionetas me encantan los niños disfrutan un montón os invito a que las probéis nos vemos pues eso que Hoffman siempre tiene un montón de ofertas así que bueno os quiero enseñar un poquito el álbum porque bueno es una bueno mirad esta es la contraportada pero mirad que portada más chula bueno pues me ha sido bastante difícil hacer el Hoffman porque quería algo resumen de su primer año de vida pero con muchas fotos pero que se vieran bien que fueran momentos significativos así que bueno y que os hiciera largo ha sido complicado montañeros así que mi recomendación de hoy es hacer un álbum anual de los peques que no se nos acumule ir haciéndolo cuanto antes y cuando podáis hacerlo yo ya voy a empezar el de los dos años de Noah y para tenerlo no solo en formato digital pero también en un álbum donde podáis llevarlo a los sitios y tenerlo siempre a mano bueno montañeros pues esta es mi recomendación de hoy nos vemos prontito y os recuerdo que ayer subí vídeo de todas estas recopilaciones de instagram nos vemos pronto buenos días hola montañeros hoy domingo estamos aquí modo casero y queremos enseñaros que ayer fuimos de bautizo y vimos unas cosas super chulas ideas geniales os dejo con ellas hola montañeros pues bueno estoy aquí en el bautizo de Manu que es el hijo de Ana y bueno es la que ha tenido la gran idea que os voy a enseñar a continuación me encanta para un acontecimiento como este bueno pues como habéis visto se trata de un libro donde los invitados ponen las huellitas y me parece una idea estupenda para que el pequeño se quede de recuerdo así que os dejo la idea por si os sirve y me parece una idea y me parece una idea